...urbana, estamos asistiendo a terrorismo callejero. Y lo más lamentable es cómo esto se está apoyando. Por un lado, desde el gobierno catalán, porque hay que recordar que acaban de firmar las CUP y Esquerra, Esquerra, el partido que aspira a tener la presidencia de la Generalitat, una moratoria para las pelotas estas de FOAM que tiran las policías antidisturbios. Acaban de acordar que la Generalitat no presente acusaciones contra los, entre comillas, activistas, porque lo que son es terroristas. Y por otro lado, que el Abrimo, que es la brigada de antidisturbios de los Mossos de Escuadra, no vaya a los desahucios. Es decir, aquí estamos asistiendo a un verdadero plan organizado y está siendo apoyado por partidos que aspiran a gobernar la Generalitat y también por la vicepresidencia del gobierno de España. Hay que recordar el infame tuit de Echenique cuando celebraba que ardían las calles en Madrid y Barcelona. A este señor Echenique, portavoz del partido que sustenta al gobierno, que está en coalición de gobierno, había que preguntarle si le ha parecido poco el prender fuego a la furgoneta de la policía local de Barcelona, si hubiese querido que sucediera la desgracia que iban buscando. Estamos ante un intento de homicidio frustrado. Un intento de homicidio es lo que ha sucedido con este policía y yo creo que ya hay que ponerse muy serio con esta gente, hay que empezar a llamar las cosas por su nombre porque desgraciadamente en los medios leemos demasiado que son disturbios, que son actos vandálicos. No señor, esto se llama terrorismo callejero y va siendo hora de ponerle coto de una vez. Y por cierto, también a las CUP, que son el partido convocante de las Algaradas, y quiero recordar que Pablo Casado ya advirtió a Pablo Iglesias que mucho cuidadito con seguir jaleando esto porque hoy hay una ley de partidos que permite legalizar, como se hizo en su día, a las fuerzas que alientan el terrorismo callejero. Ahora. El problema.